Gracias Presidente, bienvenido, licenciado. Tiene en su perfil dos áreas que de los compañeros que han venido a examinarse, pues destaca la de seguridad nacional, precisamente una de las que más les ha llamado la atención, y la otra de relaciones internacionales, creo que son perfiles que complementan en el acervo de los que vayan a estar aquí al frente, pues un gran bagaje de puntos de vista y aptitudes para resolver con claridad estos temas de transparencia, acceso a la información. Yo me quedo con una duda y le preguntaría, al margen de estos tres temas tan importantes, pues algo que me llamó la atención hace algunos días, de cómo entre la libertad que tenemos de expresión y de este acceso como un derecho humano a la información, se va pervirtiendo este tipo de cosas y puede ser utilizada hasta como una forma de vida para luego colocar en situaciones posiblemente de extorsión a otros entes o otros funcionarios, y entonces si me preocupa los criterios que se puedan ocupar o cómo discernir, cómo tratar de prever estas circunstancias en el órgano en caso de que usted esté ahí. Muchas gracias. Gracias.